En este vídeo vamos a hablar de Amadeo Yados, seguramente muchos de vosotros ya lo conocéis y quienes no lo conozcáis lo vais a conocer ahora. Ya hemos hablado alguna vez de él en el canal, pero es que durante las últimas semanas me he encontrado, por suerte o por desgracia, seguramente por lo segundo, con muchos vídeos no solamente de él, sino de seguidores suyos que son bastante alarmantes. Para empezar, el otro día me meto en Twitter y veo lo siguiente. Esa especie de vídeo extraño en el que hay un montón de gente haciendo lo que ellos llaman barbies, que es una especie de ejercicio que hacen de manera repetitiva, casi obsesiva. Y que según la lógica de Amadeo Yados, que es un gurú que habla sobre crecimiento personal, económico y que básicamente tiene una receta, una especie de receta mágica para hacerte un hombre exitoso, que es levantarte muy pronto por la mañana a las 5, porque si no eres un pobre mileurista, dice hacer barbies, que es hacer este tipo de ejercicio también de manera obsesiva y no preocuparte por absolutamente nada, solo trabajar de forma obsesiva. Bueno, pues tiene alrededor Yados, una serie de seguidores que son capaces, esto creo que si no me equivoco es en su casa de Miami, de pagar una mentoría que llaman ellos, que evidentemente lleva asociado pues miles de euros por eso, no solamente este tipo de viajes, sino por poder hacer este tipo de ejercicios a su lado. Y básicamente todo lo que envuelve a Yados se ha convertido en una especie de secta, básicamente, porque no admiten que les lleves la contraria, no admiten que digas que lo que están haciendo es algo raro, que seguramente no les va a servir. Y al mismo tiempo toman la palabra de Yados y el ejemplo de Yados como si fuese el número uno, como si fuese lo que tienes que hacer, como si fuesen los diez mandamientos que a partir del momento en el que te metes dentro de su secta tienes que cumplir a rajatabla. Y va desde cosas tan absurdas como ponerse a hacer de manera crítica y sin parar este tipo de ejercicios, como levantarte a las cinco de la mañana, duchas de agua fría y al fin y al cabo comportarte de una manera que socialmente pues se podría categorizar como ridícula. Vais a ver ejemplos de esto, vamos a ver ejemplos de esto. Este tipo en concreto es un chaval de los que está dentro del curso de Yados. Yo aquí no voy a ponerme del lado de quien pretende ridiculizar a esta persona. Yo de hecho voy a sentir hasta un poco de lástima, un poco de pena por este tipo de gente que tiene ahora mismo el cerebro completamente contagiado y comido por gente como Yados. Porque Yados no solamente es él, es un discurso que por desgracia cala muy bien en el momento social en el que estamos de falta de oportunidades, de trabajos mal pagados, de ganas de ser algo más que simplemente una persona con un trabajo de nueve a cinco que cobra una basura y que entonces al entroncar también con eso, estoy escuchando un ruido y esta gente está haciendo barpees de fondo, al entroncar perfectamente con eso, hace que mucha gente vaya detrás de Yados. Y vais a ver las consecuencias de esto. Este es un chaval que realmente lo que está haciendo es aplicar lo que dice que tiene que hacer Yados. Trabajar muy duro, sin pedirle nada a nadie y después hacer vídeos un poco llamativos metiéndose con la gente. Atención. Los zapatos de los jefes, mira. Este zapato es típico de mi Instagram. Ese zapato es un mes de alquiler de tu casa, bro. Eres un plebeyo, loco. El día que tus zapatos cuesten 700 pavos, me puedes hablar, me puedes escribir, bro. Y esto al mismo tiempo que estás diciendo, eres un plebeyo, el día que tus zapatos también cuesten 700 euros, lo que pagas por tu alquiler, se combina con que esta misma persona... Los tortellinis. Está haciéndose tortellinis. Pon ahí la bolsa en dos minutos, pero la hemos dejado un poquito más. En un garaje. Muy poco. ¿Por qué? Mira, aquí en un garaje, ¿eh? Mira, mira, loco. Pues porque, al fin y al cabo, son gente con recursos económicos muy escasos que ante la promesa de poder escapar de su situación social, es decir, de su situación de absoluta precariedad, le compran un discurso a un tipo que, evidentemente, les está pidiendo pasta a cambio, que es como normal que te hagas hecho rico. Si tu trabajo es pedirle pasta a cambio de esas tonterías que estás diciendo constantemente, porque ahora vamos a ver ese tipo de tonterías. Y algunas son de verdad las tonterías más grandes que he escuchado nunca. De hecho, aquí creo que lo definía muy bien Ernesto Sevilla. No, no está del todo desacertado, no. No está del todo desacertado. No está del todo desacertado. Yados, el que está formando un club de lucha, pero de sus normales. Y lo que decía, tampoco es cuestión de reírse, simplemente. Es cuestión de entender lo que está pasando aquí. De hecho, para entenderlo, os recomiendo un par de documentales de vídeos que han hecho la gata de Rodinger y también esta psicóloga, Claudia Nicolasa, hablando sobre este fenómeno, hablando con gente que está dentro. En el caso de este documental, que es muy largo, habla con gente que ha estado ahí dentro y que explica cómo se sentía, por qué acabó ahí dentro. Pero que al final, todo esto tiene que ver con una cosa muy básica. Y es la precariedad. Es las ganas de tener algo más de lo que tienes en ese momento, de prosperar en un momento en el que es muy difícil esa movilidad social. En la que si creces pobre, si naces pobre, es muy sencillo que mueras pobre también. Y eso es muy perverso. Y lo vamos a ver ahora justo con una intervención de Yados diciendo que tienes que trabajar más para ser más rico, que es completamente delirante. La explicación que te dan no es que esto sea por una cuestión estructural, que evidentemente se puede salir con trabajo duro y organización, sobre todo organización colectiva, que se les olvida lo del colectivo. Aquí eres tú, tú, tú y tú, yo, yo, yo y yo, y solamente yo, sin importar el resto. Y si has fracasado, es por tu culpa. Evidentemente no tiene nada que ver con si has nacido con menos oportunidades, si en tu caso no había suficiente dinero, si no pudiste estudiar. Si has fracasado, da igual. Eres un fracasado porque eres tú el culpable, el único y exclusivo culpable del fracaso. Y de esta manera te meten esa ideología perversa del siervo que constantemente te culpabiliza a ti en lugar de entender los resortes sociales por los cuales tú has acabado en esa situación. Y después vemos cosas como esta, que de verdad es completamente triste este tipo de gente que compra este discurso desde posiciones muy precarias. Mejor ejemplo que podéis ver es esto. Ha pagado 20.000 euros por el curso de Yados y lo único que ha conseguido es quedarse sin familia y amigos. Me ha enseñado a vivir. Pero en la práctica, Javi, ¿en qué ha cambiado su vida? Usted sigue trabajando en un supermercado, ¿no? No es un camino de verlosas. Si fuese fácil, todo el mundo sería millonario. ¿Cuánto dinero ha invertido usted en él? Al final no importa el dinero. Aproximadamente, Javier. No importa el dinero, tío. Te puede cambiar la vida, págalo y ya está. Y desde que siga su enseñanza, ¿cuánto cobra usted al mes? No estoy generando nada. Mira, te lo digo a la cámara, no estoy generando nada. Me da absolutamente igual cómo me siento yo, es lo que más vale. Una de las cosas que Yados pide a sus seguidores es que se separen de su familia y de sus amigos. ¿Es su caso? Sí, por supuesto. ¿Sí? En el momento que dice las verdades, te quedas solo. O sea, quien dice las verdades es el malo. ¿Y usted de quién se ha separado? De mi entorno, de todos. Yo no tengo amigos ahora mismo. ¿Se ha separado usted de su familia? Esto es beneficio. Todo es positivo, no es nada negativo. Todo es positivo. Me he separado de mi familia y de mis amigos porque quien dice las verdades se queda solo. Las verdades entendía como decir las tonterías que repite constantemente Yados. Y no hay nada negativo en este proceso, hombre. Unas cuantas cosas negativas se me ocurren. De hecho, muchísimas. Y al mismo tiempo, no es un camino de rosas. No estoy generando nada. No estoy ganando ni un duro. Pero al mismo tiempo, sí le estás pagando ese dinero a Yados para que siga vendiendo humo, que es lo que hace. Y al mismo tiempo, te has tenido que separar de tus colegas. Bueno, después vamos a ver otro vídeo de esta persona a la que insisto. Yo no lo pretendo ridiculizar, sino que simplemente nos ilustre o nos enseñe cuál es el grado de desesperación de mucha gente que está ahí dentro pensando que si sufre mucho o lo pasa muy mal, va a conseguir ser millonario. Como si tuviese una correlación directa. Sufro mucho, por lo tanto, como sufro tanto, acabaré siendo millonario. Y esto entronca a la perfección con el discurso que vamos a ver ahora de Yados, que es peligroso social y políticamente. Porque como os decía antes, para empezar, culpabiliza a la persona que estás sufriendo o la persona que es pobre, eres culpable tú de tu pobreza. No tiene nada que ver con que naciste en una familia pobre, que nunca has tenido oportunidades o que estructuralmente el sistema está podrido. Y sirve para que quien tenga mucho tenga todavía más y quien tiene poco tenga menos. Por mucha mentalidad de emprendedor que tenga o por mucho que te paga a ti el curso mensualmente. Estás atado desde un primer momento por ataduras sociales que son como cadenas. Que son invisibles pero pesan más que cualquier discurso cutre de cualquier coach. Y evidentemente se puede salir de ahí, claro que sí. Pero con organización, colectiva sobre todo. Porque un problema colectivo se le contesta de manera colectiva. No poniéndote a hacer el ridículo, fucking barpees, gastándote miles de pavos en formaciones ridículas en las que te dicen que si tomas café con croissant eres un fucking mileurista y tienes panza. Eso no sirve para salir de la matriz como tú dices. Pero bueno, vamos a escuchar este vídeo. Oye jefe, mañana voy a llegar a las 8. ¿Por qué? Esto es su receta para hacerte rico o para empezar, en los escalones más bajos, a hacerte rico o relevante. Le dices a tu jefe, oye jefe. Soy una bestia. Soy una bestia. Y quiero ayudarte. What the fuck, se va a quedar como este tío. Ok, déjame una tarea que tengas que te esté causando un poquito de cabeza. Déjame, yo te la hago. Pro, llegas a las 8, se la haces. Trabajas a las 9. Oye jefe, déjame alguna otra tarea. O sea, la receta básica. Si entras a las 9, tienes que entrar a las 8. Tienes que irte al jefe, lamerle un poco la suela del zapato, como un buen lamebotas y decirle, oye, ¿quieres que trabaje gratis para ti? Quiero hacer. Y cuando hayas terminado de trabajar gratis, vuelves a decirle, oye, quiero volver a trabajar gratis. But fuck, comer es de pobres. Comer es de pobres, yo no voy a trabajar, no voy a comer, voy a trabajar. Porque comer es de pobres. O sea, solucionas. Y en vez de irte a las 5, te vas a las fucking 8. Y te quedas con el jefe, ¿qué te ayudo? Pero, haz eso, haz eso, pero ¿por cuánto tiempo? No me fucking preguntes por cuánto tiempo, pedazo de fucking inútil. Hazlo sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Yo por mi trabajo, y cualquier persona que se aprecie en este mundo, le gusta recibir lo que merece. No sin pedir nada a cambio. Yo recibo lo que merezco. Y eso es una consecuencia de la lucha obrera de tantos años. No ser un maldito esclavo, hostia. Estamos en el siglo XXI, estamos en 2024. Y hay un tipo cuyo discurso triunfa, y que tiene un montón de adeptos por desgracia, que lo están pasando realmente mal cuando se dan cuenta de cómo es la realidad, cuyo principal principio rector va a ser currar gratis sin recibir nada a cambio. Pero ¿en qué punto estamos? Salimos ya del esclavismo, gracias a Dios. No trabajamos por un plato de comida o sin pedir nada a cambio, o por tener un techo encima de la cabeza. Trabajamos por lo que nos merecemos. Y el momento en el que eso no ocurre, porque es que además no ocurre, porque esto que está diciendo aquí ya dos son literalmente horas extra. Horas extra por las que no pides, que te paguen. Eso ya es lamentable. Pero es que en este país, en España concretamente, la mitad de las horas extras que se hacen en este país no se pagan. Y aquí este tipo lo que está haciendo es fomentar que todavía hagas más horas extra que tampoco te van a pagar. ¿Y por qué lo tienes que hacer? Bueno, pues aquí la justificación ya vais a alucinar del todo. Hazlo sin esperar que te suba el salario. Hazlo porque quieres sentirte más fucking bestia. Hazlo porque quieres sentirte más fucking bestia. Ama de hollados, yo no me siento más fucking bestia por currar gratis. Ni nadie se siente más fucking bestia por ser explotado, que es lo mismo que currar gratis. Que irle como el auténtico servil, como el baboso de la empresa, detrás del jefe, decirle ¿qué puedo hacer gratis por ti? No. Yo me siento fucking bestia si me pagan lo que me merezco. Si mi curro es remunerado. Si hago horas extra y esas horas extras me las pagan. No si soy un servil que va diciéndole al jefe que voy a hacerle lo que quiera gratis. Ese es el papel más lamentable en cualquier empresa. Y si tú has estado en cualquier empresa currando que me da la sensación que seguramente no lo ha estado porque ha construido su vida alrededor de decir tonterías en internet, tú sabes perfectamente que entonces si haces eso no vas a ser la fucking bestia que se siente muy realizado. Vas a ser el explotado de la empresa. El resto de tus compañeros van a decir este tipo es un pringao que lo que hace es lamerle la bota constantemente al jefe. Y además laboralmente no vas a conseguir absolutamente nada. Bueno, sí. Vas a conseguir que seguramente si el jefe tenía un coche ahora se pueda comprar dos con el trabajo gratuito que estás haciendo y que no te están pagando. Torpe de las narices. Esto no llega ni a discurso motivacional, no llega ni a discurso coach esto. Es un discurso cutre. Trabaja gratis porque te sentirás más fucking bestia. Que no te sientes más fucking bestia por trabajar gratis. Te sientes más fucking bestia porque te paguen lo que te mereces. Y si de verdad quieres cobrar mejor o que te vaya mejor en la empresa, déjate de ser un servil y un lamebotas. Lo que tienes que hacer es organizarte. Si quieres que te paguen lo que es tuyo, lo que te mereces, seguramente antes que irle a pagar 50 euros al mes o 100 euros al mes a un vendehumos como este señor, lo que tienes que hacer es ir a un sindicato y organizarte. Oye jefe, no es que vaya a venir a las 8 si empiezo a las 9. Si empiezo a las 9, llego a las 9. Y si además no me pagas lo que me merezco, voy a ir al sindicato y te la voy a liar. Y en esta empresa se va a aplicar el convenio colectivo. Y seguramente de esta manera muchísimas más personas que ahora mismo están en una situación de completa desigualdad, de completa precariedad de sus empresas porque los maltratan, tendrían más respeto por ellas. Y de verdad conseguirían ese dinero al que aspiran. Pues es lo que decía antes. Esto es una especie de respuesta individual a un problema que es colectivo. Que el problema de la precariedad, que el problema de que te paguen mal, que el problema de los salarios bajos, que el problema de que no te paguen las horas extra, que el problema de que estés puteado o como el chiquillo antes que estábamos viendo que estaba fardando de no sé qué y al mismo tiempo es que tiene que cocinarse en el garaje junto a su coche y comer dentro porque seguramente no tenga tiempo entre el curro y curro o ni siquiera igual tiene una casa donde podría ir a comer tranquilamente, que esos problemas no se solucionan pagando una suscripción a un coaching de internet, a un vendehumos de internet. Eso se soluciona con trabajo colectivo. Eso se soluciona cambiando la situación laboral. A través de legislación, a través de trabajo en los centros de trabajo. A través de manifestaciones, a través de organización obrera. Que alguna persona puede tener suerte y porque es un buen emprendedor y sale adelante. Oye, pues de puta madre, emprende. Intenta salir adelante. Por supuesto que sí. Pero no es lo mismo emprender o tener una idea por la que quieres luchar, que es fantástico. Si no quieres ser simplemente un asalariado, es fantástico que quieras emprender, pero no lo hagas a través de estos discursos completamente falsos. De no, para ser una fucking bestia tú tienes que someterte a lo que diga tu jefe y llegar antes, salir después. Trabaja por ti. Por ti mismo. Aprende lo que puedas si hay alguien al que admiras. Pero este discurso de mañana te plantas delante de tu jefe y le dices puedo trabajar gratis para ti. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Si de verdad queremos una salida a esto, a esta situación de precariedad, que es el caldo perfecto de cultivo para gente que después le vaya a pagar a este, la frustración que genera currar y no recibir lo que necesitas a cambio o lo que esperas. Es el caldo perfecto de cultivo para este tipo de charlatanes. Y después las consecuencias son... Bueno, antes veíamos al chaval este que decía que se habías separado de su familia, de sus amigos, de su entorno, porque cuando dices las verdades pues la gente se te aparta. Después dices este tipo de cosas. Toda esta gente que hace huelgas... Toda esta gente que hace huelgas, eh. Que hace manifestaciones porque... Porque además es esto, rechazan la salida colectiva a problemas que son colectivos. Es que a un problema colectivo le puedes dar una salida personal. Y puedes decir, no, pero la gente aunque sea pobre puede hacerse rico. Mirad a Mancio Ortega que venía de ser... de tener poco dinero ahora a ser... Pero es que eso es una cuestión individual de uno que lo consiguió. Y aquí la cuestión no es que tú seas ese uno que se salva por encima de todos los millones de pobres, ¿no? La cosa es que todos vivan mejor. Porque por probabilidad, aunque sea por puro egoísmo, y lo sabes, aunque sea por puro egoísmo, por puro fucking egoísmo, que seguramente prefieran ellos que se hablen estos términos, estadísticamente es más probable que por mucho que te esfuerces, por mucho que llegues antes de las nueve y te vayas después de las cinco, como dice aquí ya dos, tú estadísticamente te quedes donde estás. Y que una persona que tenga suerte, oye, enhorabuena a la persona que tuvo suerte y que empezó muy abajo y salió muy arriba porque las cosas le salieron bien. O porque tuvo suerte simplemente. Pero es que lo más probable es que tú no seas eso. Y por lo tanto, ¿cuál es la mejor forma, la forma más probable por la que tú te puedes emancipar de alguna manera o tener una vida más tranquila? Pues precisamente a través de estas cosas que este tipo desprece, dice las huelgas, no sé qué, y insisto, es que ni siquiera me meto con este tipo porque me parece triste que pagó 20.000 euros por cursos de llados, se ha separado de todo el mundo y está cobrando un total de cero euros. Bueno, vamos a seguir escuchando. Yo no quiero trabajar, son una banda de vagos desagradecidos. Yo si fuese vuestro jefe, me dices, no quiero trabajar, estoy de huelga. Y digo, hey, compi, cierra la puerta por fuera, por favor, estás despedido. Esto, o sea, básicamente lo que está invitando es a volver al siglo XIX, ¿no? Cuando una huelga o se podía acabar con pistoleros de la patronal o despidiéndote y punto y contratándote a otro. Pues por fortuna ha habido siglos, ha habido ya dos siglos de lucha obrera que han impedido que tú por irte a la huelga te puedan despedir. Y eso lo que ha hecho ha sido mejorar las condiciones de trabajo de millones de personas, de trabajadores. No ha sido una salida individual de un vendehumo que ahora te dice, fuck, tengo un Lambo en el garaje, tengo un coche de lujo, tengo una mansión, no. Ha sido una salida colectiva que ha mejorado millones, cientos de millones de vidas gracias a una lucha, como digo, colectiva. Es así. Soy desagradecido, tío. Tenéis un puto trabajo. Tenéis un plato de comida gracias a ese trabajo. La mentalidad del esclavo. Tienes un plato de comida. Tienes un trabajo. ¿Para qué quieres más? Eres un desagradecido. No soy un desagradecido. Lo que pasa es que soy una persona y un ser humano no tiene suficiente con que tener un plato de comida o un plato de comida aquí como veíamos en el garaje. Eso no es dignidad. Un ser humano debe tener dignidad y no simplemente estar muy agradecido porque me has dado un plato de trabajo. Eso no es la vida. Y si es lo que están enseñando en este caso, es bastante lamentable, bastante triste y no va a ningún lado. Y entonces vuelva porque es que el convenio laboral dice que... Yo qué sé, tío. ¿Qué cojones dice el convenio? Pues dice cosas que hay mucha gente que ha luchado durante muchos años, durante muchas décadas para conseguirlo. Para que tú ahora lo disfrutes y en lugar de ser un puteado al que pueden mangonear como quieran, pues tengas algún derecho que puedas reivindicar. El convenio laboral. Yo cada día trabajo más, cada día me quejo menos. Se me dice el jefe, Javi, te tienes que quedar una hora más. Cojo y me quedo y me callo la boca porque soy agradecido con el puro trabajo. No es agradecido. Me has agradecido. Eres un servil. Eres un lamebotas. Eres una persona que se piensa que si traga mucho y curra más y se queja menos le va a ir mejor en la vida. No, seguramente seas un tipo al que mangoné más todavía de lo que ya hacen. Dirá, no, este tipo, pues llama a este chico. Llama al tipo que paga 20.000 pavos para hallados para no quejarse y trabajar más porque este tipo no se te va a quejar. Llama a este tipo porque al final de mes no te va a decir oye, me paga las horas extra. No, porque él no se queja. Va a salir muy gratis, muy barato. Le va a salir gratis, vamos, prácticamente, a los que te explotan. Te pondrán un plato de comida delante de la cara y te dirán eso es lo que tienes. Y como digas que no estás de acuerdo, oye, entonces eres un vago, no vayas a ser cagohuelga. No soy un vago, tío. Es que es un chiste, tío. Un chiste. Entre menos hacéis, menos queréis hacer. Yo cada día trabajo más y cada día descanso menos y no me quejo por absolutamente nada. Recordad que este tipo trabaja, no sé si lo he dicho antes, pero trabaja en un supermercado del que, por cierto, lo despidieron hace poco. Un sueldo de 1.000 euros para pagarle al fin y al cabo a este tipo que dice que trabajes un poco más, que no te quejes. Bueno, aquí los comentarios también son bastante interesantes. Dice, sí funciona, ahora soy el explotado del trabajo. Mi jefe ahora tiene un lambo, gracias Yados. Lo hice, no sirve de nada, funcionó, ahora mi jefe se puede comprar dos camionetas en vez de una, hazlo sin esperar nada a cambio y no tendrás nada a cambio. En fin. Es eso. Es eso. Y vamos a escuchar este vídeo de Emilio Delgado que la Asamblea de Madrid ha hablado precisamente sobre este asunto, sobre el asunto de Yados, de los emprendedores, de los discursos coach, vendehumos, que no van a ningún lado y que son soluciones individuales a problemas colectivos. Últimamente se ha abierto paso en la conversación pública a un nuevo tipo de mamarracho que se pasea en coche de alta gama engañando a la gente y prometiéndole llevarla al parnaso de los millonarios. Hablo de gente como el señor Yados que básicamente vienen a decir que lo que nos separa de ser millonarios como Bill Gates o como Jeff Bezos es nuestra mentalidad. Es decir, que el que es pobre lo es por su culpa, porque tiene hábitos de pobre, porque se vista como un pobre, se relaciona con otros pobres y tiene conversaciones de pobres, por un problema de actitud, de esfuerzo o porque se endeuda más de lo que puede permitirse. Ustedes son la expresión política de esa misma estafa. Ustedes, como Yados, culpabilizan a los pobres por ser pobres y encumbran a los ricos sin hacerles demasiadas preguntas sobre el origen de su riqueza. Ustedes son los que en la crisis anterior le decían a la gente que había vivido por encima de sus posibilidades mientras le daban a los bancos 60.000 millones de euros sin preguntas y sin necesidad de que los devolvieran. Ustedes son los que dicen que quienes cobran una prestación o están en las colas del hambre son mantenidos, mientras que tildan de emprendedores a quienes se han hecho ricos especulando con vacunas, con mascarillas o haciendo fraudes fiscales. Si el señor Yados pretende que sus acólitos le paguen su tren de vida, ustedes pretenden que los madrileños y madrileñas paguen el suyo y pretenden hacerlo además sin que les hagamos demasiadas preguntas y dándonos la turra constantemente sobre el esfuerzo y la meritocracia. Pero la meritocracia es una enorme estafa en una comunidad como la de Madrid que padece una desigualdad crónica, que tiene la tasa de segregación escolar por motivo socioeconómico más alta de Europa, que tiene la financiación más baja de todo el país de las universidades públicas por habitante, que tiene los peores servicios sociales de toda España, donde la vivienda no es un derecho sino un factor de exclusión social y donde hay una brecha territorial que hace que en dos puntos de la misma comunidad autónoma haya hasta 10 años de diferencia en la esperanza de vida. Señores del Partido Popular, esta es la misma diferencia que hay entre España y Kazajistán. A menudo, quien llega más alto no es por motivos de esfuerzo o por mérito, es porque arrancó la carrera desde una posición privilegiada. Hemos traído a esta Cámara numerosas iniciativas para corregir estas desigualdades y suturar estas brechas y las han tumbado ustedes absolutamente todas. Hoy voy a hacerlo en el lenguaje de su amigo el estafador Yados a ver si así tengo más suerte. Bros, déjense de fucking excusas y hagan su trabajo, pero no para enriquecer a ustedes y a los suyos sino a los madrileños y madrileñas que son quienes les pagan y no se les olvide. Pues nada más que añadir, es que es literalmente eso. Porque al mismo tiempo que justifica este discurso de Yados diciendo que si no trabajas suficientes es que eres un vago, esto de las huelgas que es de vagos, etcétera, etcétera, y entonces eres tú el culpable de tu propia pobreza. Al mismo tiempo el reverso de esa afirmación es la afirmación de que quien está ahí arriba es porque de verdad se lo merece y se lo ha trabajado muchísimo. Y evidentemente no tienen en cuenta que en España más de la mitad de la gente que es millonaria es porque heredó, básicamente no hizo otra cosa que heredar. Y otros tantos es porque tenían una buena conexión en un momento concreto o porque crecieron en el entorno adecuado o porque sus padres ya tenían un poco de dinero y pudieron invertir es que si tú eres una persona pobre por mucho que trabajes muy fuerte, muy duro, por mucho que comas tortellinis en el garaje de tu casa, en el garaje de tu casa no, en el garaje donde guardas el coche que seguramente es de lo poco que tienes, no vas a prosperar igual que una persona que tiene muchas más capacidades, muchas más oportunidades para hacer lo mismo que tú. Porque si tú eres una persona que lo tiene todo asegurado, que pudo ir a la universidad, que no tuvo que trabajar por el medio, que pudo sacar buenas notas porque tenía el apoyo de sus padres, no vas a tener la misma capacidad que una persona que salió de la nada, que no tuvo la oportunidad de estudiar porque tenía que trabajar, que no tuvo el apoyo de sus padres y evidentemente por mucho que se esfuerce esa segunda persona nunca va a llegar a lo mismo que la primera y no es culpa de la segunda persona porque se esforzase menos, sino porque partió unas condiciones mucho peores. ¿Eso quiere decir que tal y como naces vas a acabar siendo toda tu vida? No. De hecho, nuestra lucha tiene que ser para todo lo contrario, para que haya movilidad social, pero movilidad social de verdad. Eso no se consigue con discursos de estas personas obsesionadas con el gimnasio o con los fucking burpees y con levantarte a las 5 de la mañana e insisto, darle salidas individuales a problemas colectivos. No. Eso se hace de manera colectiva, permitiendo que aquella persona que nace en una familia rica tenga unos servicios sociales o de educación iguales que los que tiene el hijo de una familia pobre porque así ahí de verdad sí que se considerará el mérito. La persona que sea más capaz, la persona que sea más trabajadora, la persona que sea más inteligente, ahí sí va a prosperar, pero si parten de la misma situación ¿y eso cómo se hace? Dándole soluciones colectivas a problemas que son colectivos, fomentando la educación a través del sistema público, con impuestos que redistribuyan la renta de aquellos que tienen más dinero a aquellos que tienen menos, para así no perder las oportunidades que esa gente podría llegar a tener. Pero esto son soluciones, insisto, colectivas. Y esto no se consigue diciéndole al jefe bueno pues voy a trabajar menos y eso no se consigue diciéndole al jefe bueno pues hoy voy a trabajar tres horas más y gratis. No, eso que se consigue con que te paguen las horas extra y con ese dinero que te pagan de las horas extra que es un extra que te vas a llevar igual con eso montas tu negociate y te haces autónomo y prosperas pero es con el dinero que te mereces. No siendo un servil, la mebotas que es el discurso que tiene esta gente. Pero en fin, como decía al principio, más que ridiculizarlo, lo que aquí me genera a mí este tipo de persona pues es una sensación más de pena que otra cosa, de tristeza, de lástima por haber sido reclutados en esta organización cutre del discurso vacío vendehumos que al fin y al cabo pues seguramente no repercutirá en nada en sus vidas más allá de encontrarse al final de mes o al final del periodo en el que hayan estado ellos abducidos por esta secta en la que se ha convertido este discurso coaching vendehumos de la nada solamente se encontrarán a sí mismos con los mismos problemas que tenían antes que insisto son problemas estructurales y colectivos pero con la cuenta de banco menos llena porque tuvieron que estarle pagando a un tipo como Yados para que le dijese muchas veces fucking fucking burpi burpi y que al fin y al cabo justificase su situación de pobreza en el que está en ese momento. Es bastante triste pero bueno es el signo de los tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!